Y de este espectacular cielo me voy a ir a una cascada de nubes, que es la que se forma en la Rioja cuando sopla el cierzo, que es el viento en oro este colándose por el Valle del Ebro. Lo que ocurre es que las nubes se quedan estancadas a un lado de la montaña y cuando ese aire cruza al otro lado, llega más seco y hace que las nubes se deshagan. No es algo nuevo, es lo que en meteorología llamamos como efecto Fuen. Y es el reflejo, a través de la cámara de José Calvo, de las imágenes que vemos a través del satélite meteorosal, como estas nubes que teníamos en el Alto Ebro.